amigos de locos porque audio les presento este cross fox 2011 que llegó de la ciudad de morelia michoacán y le montaron cuatro subwoofers de 15 pulgadas de la marca war audio son de 2500 watts doble bobina de 1 ohm tenemos los medios que son blackbeard también tiene twitter tipo bala y dos drivers vean qué buen trabajo también hicieron en estos paneles con iluminación además para que llame todavía más la atención chequen el tamaño de los medios que pusieron en las puertas y lesiona esta especie como de puerto para las cajas aquí vemos un amplificador panzer 160.4 y por aquí vemos un roycat 4500 de hecho son dos amplificadores de estos cada amplificador alimenta un par de subwoofers vamos a ver del otro lado están ahí los medios con twitter tipo bala y por aquí se ve el banco de baterías en este costado le pusieron otro amplificador este es un panzer 70.4 voltímetro digital ahí vemos la unidad principal que es de la marca pioneer de undin está qué bonito diseño de los asientos y tapizado por aquí en la zona del motor vemos que ya retiraron la batería principal todo se basa en lo que vimos allá atrás y un filtro para el sistema de aire y por lo que vemos también este crossbox lo apodan el tiguer vamos a ver si nos pueden regalar un pequeño demo del desempeño de este sistema para open show con la marca War Audio con la marca War Audio con la marca Warし con la marca War Audio Ahí está, ¿qué les parece cómo se desempeña este sistema de sonido? Todo de la marca War Audio.